Contra todos los pronósticos, Ucrania lanzó a finales de agosto una contraofensiva en territorios ocupados por Rusia desde el inicio de su invasión en febrero. Y esto ha empujado la guerra hacia otra etapa. Ucrania se va recuperando y va recuperando territorios y la contraofensiva de Ucrania está ganando la guerra. Y esto tiene enojado al pejelagarto de Palacio y por eso quiere que pare la guerra, que paren la guerra, que paren todos los conflictos por cinco años. Pero ya le contestaron de Ucrania y le dijeron que no se meta en lo que no le importa y que no use la guerra para su propio beneficio. Pero esto es lo que lo tiene enojado y se lanza en contra de los Estados Unidos y en contra de las compañías que producen las armas. Grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. Grupos de interés situados en poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado, dice. ¿Y quiénes son esos grupos de poder situados en poder gubernamental? Pues el gobierno de los Estados Unidos o las compañías que hacen las armas. Se lanza contra ellos. Y bien dijo que no iba a hablar de nacionalismo, patriotismo en contra de los Estados Unidos, pero al final lo hizo. Que iba a hablar de la paz, de la guerra. Cubriéndose en un manto de un pacificador ataca a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos y a las compañías que se dedican a producir armas. Eso es lo que está haciendo. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad y el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. Y los acusa. Los acusa a que siguen mandándole armas a Ucrania para su propio beneficio de las compañías y para el beneficio de los Estados Unidos. Y que no les importa infligir sufrimiento al mundo. Estados Unidos le está mandando armas a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia y Ucrania está saliendo. Está saliendo de esa amago que lo tenía Rusia y está ganando territorio. Pero esto tiene enojado al cacas y por eso esta ofensiva contra los Estados Unidos, contra las compañías que producen armas y quiere apaciguar la guerra. Quiere cinco años que se apacigüe. Pero ya le respondieron de Ucrania, ya le respondieron y le dijeron que no se meta en lo que no le interesa y que no esté usando la guerra para su propio beneficio de popularidad con sus chairos. Y que además, ¿qué es lo que quiere? Que Ucrania pare la guerra para que Rusia se recupere, se reagrupe y vuelva a la invasión a Ucrania. ¿Eso es lo que quiere Obrador? Así le contestaron. Y luego dice que de esa manera se originó la guerra. Está acusando directamente a los Estados Unidos y a las compañías que producen las armas. No solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, porque son Europa y Estados Unidos los que están apoyando a Ucrania que se defienda de la invasión. Y dice que esto provocó la guerra. No admite que es una invasión de Rusia. Fue una invasión de Rusia, no es una guerra. Pero él lo voltea para atacar a los Estados Unidos. Pero esto es muy peligroso, porque los Estados Unidos no se van a quedar así nomás. Cuando este tonto piensa que él va, los Estados Unidos ya vienen. Ellos están calculando todo. ¿No piensa que los Estados Unidos agarraron este mensaje del 16 de septiembre y lo están analizando? Claro que sí lo están analizando. Es muy peligroso lo que hace este cacas. Muy peligroso. Este imbécil no se cansa de tirarle cada vez que puede a nuestro socio comercial más importante que tenemos, que es Estados Unidos, con tal de defender al grupito estúpido de dictadores comunistas liderados por Putin. Cada vez que puede, le está tirando a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque se junta con sus idiotas comunistas y todos ellos odian a Estados Unidos. Y todos ellos están a favor de Putin. Putin. Claramente, si quiere parar la guerra, pues puede ir a decirle a Rusia, a Putin, ¡Ey, párala! Tú fuiste el que invadió y se acabó, salte de ahí. Pero no lo dice así, se va por otros lados, por tal de defender a esos güeyes. Porque por eso está dispuesto de ir en contra de los intereses de los propios mexicanos, atacar a los Estados Unidos por defender a sus ideales chavistas. Ya vimos a todos los invitados quienes son, puro socialista, comunista. Todos los que invitó están al lado del socialismo, del comunismo. Y este güey se pone al lado de ellos y no le importa afectar los intereses de los mexicanos. Esas tenemos, con esas tenemos, amigos, que este güey siempre se salió con la suya de atacar a las compañías y atacar al gobierno de los Estados Unidos en su famoso y estúpido mensaje patriótico del 16 de septiembre. Gracias. Gracias.